Este incendio forestal se presentó en cercanías a la zona urbana de la población de contratación Santander. Fue controlado en las últimas horas por los bomberos de la región. Las llamas que alcanzaron al menos un metro de altura amenazaron con llegar a unas viviendas. Al menos dos hectáreas de bus que fueron consumidas por las llamas. Ramón Ramírez, director de gestión del riesgo de Santander, entregó un balance sobre los incendios que se han presentado en el departamento. Hoy amanecemos en el departamento de Santander con una tensión en el año 2018 cercana a los 45 incendios forestales superiores a una hectárea en 24 municipios del departamento. Ya ese es el consolidado que llevamos a la fecha en la noche anterior el incendio en el municipio de contratación en donde los organismos locales y la comunidad ha atendido y la Junta de Departamentos de Bomberos ha estado presta a enviar apoyo en caso de ser requerido. Es importante que usted evite las quemas controladas, dejar fogatas encendidas luego de paseos de olla y botar vidrios y botellas en zonas boscosas. Esto podría generar conflagraciones por las altas temperaturas que se vienen presentando.